Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al almacén fotovoltaico. Hoy traemos el sueño de todo aquel que quiere una instalación fácil y sencilla para su casa. Traemos el hipersor híbrido todo en uno, el all in one para instalaciones residenciales monofásicas de Alfaes. Alfaes es un proveedor líder mundial de soluciones y servicios de almacenamiento de energía. Alfaes ha desarrollado una solución todo en uno con unas características principales respecto a otros equipos similares de otros fabricantes que lo hacen único en el mercado. Pero, ¿por qué es único? Pues te lo vamos a detallar a continuación. Cuenta con una entrada máxima de potencia fotovoltaica de hasta el 200%. Además de dos MPPT y una entrada por MPPT teniendo la posibilidad de conectar una mayor cantidad de módulos fotovoltaicos y hacer uso de dos diferentes orientaciones. El inversor SMILE G3 S5 puede instalarse con hasta 60 kW de almacenamiento. Además, el inversor SMILE G3 puede ser paralelizado con hasta tres equipos. Este modelo de inversor de Alfaes tiene la capacidad de instalar hasta seis módulos de batería SMILE G3 PAL. Tienes la posibilidad de trabajar en modo Onfukrid cuando haya una pérdida de la red eléctrica de tu compañía distribuidora. Y además, admite la conexión con apoyo de un grupo electrógeno con contacto seco. Pasemos a los datos técnicos del equipo. Los inversores monofásicos híbridos de Alfaes se dividen en dos modelos diferentes, según las potencias nominales de salida de estos, como son los modelos SMILE G3 S de 3,6 kWh y su hermano el SMILE G3 S5 de 5 kW. En nuestro caso, hemos optado por hacer el unboxing del modelo SMILE G3 S5 de 5 kW, cuyas características principales de entrada fotovoltaica son Máxima potencia de entrada fotovoltaica de 10.000 vatios, máxima tensión de entrada de 580 voltios y un rasgo de tensión de operaciones del MPPT de entre 100 y 550 voltios. Además de una máxima intensidad de cortocircuito por MPPT de 18,75 amperios. Cuenta con dos MPPTs. Máximo número de entradas por MPPT de una unidad. Respecto a las características eléctricas a la salida de red de este inversor de Alfaes, para instalaciones monofásicas, son las siguientes. Tensión de entrada AC de 230 voltios y una frecuencia de entrada AC de 50 Hz. Además de una intensidad nominal de entrada de 22 amperios. Potencia aparente nominal de salida de 5000 voltios amperios. Intensidad máxima de salida 21,7 amperios y potencia máxima de entrada de 10.000 vatios. Además de una potencia máxima de carga y descarga de hasta 5000 vatios. Este inversor además cuenta con una salida de backup con la posibilidad de conectar de diferentes modos. Potencia aparente nominal de salida de 5000 voltios amperios. Voltaje nominal de salida 230 voltios. Intensidad nominal de salida 21,7 amperios. Y un tiempo de conmutación de solo 30 milisegundos. Y por último hay que destacar las características técnicas del modelo Smythe G3 S5 de Alfaes. Cuyas dimensiones son 610 x 212 x 366 milímetros. Con un peso de solo 19,5 kilogramos y un grado de protección IP65 exterior y IP21 interior. Además de una garantía de más de 10 años e incluye protecciones contra sobrecorriente de voltaje, protección de corriente de cortocircuito de corriente alterna, protección contra sobretensiones de alterna tipo 3 y si no te ha parecido suficiente, protección de polaridad inversa para tu batería. Los inversores Smythe G3 S subversiones de 3,6 kilovatios y 5 kilovatios pueden ser instalados con las baterías propias del fabricante Alfaes en los modelos Smythe G3 Pad 3,8 S de 3,8 kilovatios hora y su hermano el Smythe G3 Pad 10 de 10,1 kilovatios hora. En este caso vamos a hacer el unboxing del modelo Smythe G3 Pad 10.1 P de 10,1 kilovatios hora. Las características eléctricas de la batería Smythe G3 Pad 10.1 son Batería de tipo litio ferrofosfato Light Pio4 Capacidad nominal de 10,1 kilovatios hora y una capacidad útil de 9,6 kilovatios. Una profundidad de descarga del 95% con una tensión nominal de entrada de 96 voltios. Tiene un rango de tensión de batería de 91,5 voltios hasta 106,5 y una máxima corriente de carga de 60 amperios con una corriente de descarga de otros 60 amperios. Y si todo esto no es suficiente tienes la posibilidad de instalar hasta 10 módulos en paralelo consiguiendo una capacidad total de 60,6 kilovatios hora y una capacidad útil de nada más y nada menos que 57,6 kilovatios hora. Las características técnicas de la batería son Dimensiones 610 x 212 x 793 mm Un peso de 90 kg y un grado de protección IP65 y una garantía del fabricante de 10 años. Accesorios Los equipos que nos encontramos en el interior del Smile G3 S5 son los siguientes Smile G3 S5 S3.6 B5 IN Cubierta superior Cubierta izquierda Cubierta del cable Pie de apoyo izquierdo Pie de apoyo derecho Conectores De entrada y salida fotovoltaica PV más PV conectores Red conector Un respaldo de conectores Una unidad de módulo wifi Una unidad de 6 pines auxiliares para el bloque de terminal Dos packs de tornillos M5 de 12 mm de 8 unidades cada uno Y un tornillo M4 de 10 mm de 2 unidades Una red CT Una unidad PV CT Dos unidades de cable CT Series de energía de batería Series de energía de batería más cable Una unidad de cable de tierra Una unidad de cable de tierra La guía de instalación rápida Y las hojas del diagrama del cableado del sistema por si tu hiciese afecta Los equipos que nos encontramos en el interior Smile G3 VAT 10.1P son los siguientes Batería Anclase de pared ST 6x55 Una llave Cuatro terminales de anillo Dos terminales de tipo Y Una cubierta del cable de la batería Una cubierta del cable disyuntor Un soporte para pared Dos huecos de juntas con inversor Un bate expansión más cable de potencia Un cable de comunicación de batería Una cuña de hueco con pared 10 unidades de tornillos M5x10 Y una guía de instalación rápida Respecto a las conexiones con las que cuentan los diferentes equipos que conforman la solución All-in-One de Smile Alfaes son Un inversor Es el equipo de la parte superior En la parte lateral del inversor se observa 1. Entrada del conector de alterna 2. Salida del conector de backup 3. Entrada del conector positivo para la batería 4. Entrada del conector negativo para la batería 5. Interruptor de encendido y apagado de la batería del inversor 6. Conectores positivo y negativo para el campo fotovoltaico 7. Interruptor de encendido y apagado del campo fotovoltaico 8. Puerto de conexión del datalogger Wi-Fi más gRPS 9. Puertos de comunicación CAN, RS485, BMS, LAN, MetricGrid CT, DRM, PVCT y Auxiliar Visualización de los LED del inversor En la parte frontal observamos la pantalla LCD donde podremos observar los datos que nos ofrece este inversor e interactuar con ellos para ver los datos de generación, consumos y estados de la batería Luz blanca El sistema funciona con normalidad Luz roja El sistema falla Luz blanca Del meter Comunicación del medidor funciona con normalidad Meter sin luz Fallo de comunicación del medidor Estado batería Luz blanca La batería funciona con normalidad Estado de batería Sin luz La batería falla Estado Com Luz blanca El sistema se ha conectado al servidor Estado Com Sin luz Tar al servidor 2. Batería Es el equipo de la parte inferior En la parte lateral se observa Interruptor de encendido y apagado de la batería Interruptor de batería Visualización de los LED de estado de la batería Entrada del conector positivo para la batería Entrada del conector negativo para la batería Puesta a tierra de la batería Puertos de comunicación BMS En la parte frontal se observan unos indicativos LED Estos indicadores LED proporcionan información sobre el estado de porcentaje de carga de la batería En definitiva tendríamos un sistema todo en uno con un diseño sencillo e instalación rápida frente al resto de inversores y baterías del mercado Además es compatible para cualquier solución de instalación fotovoltaica residencial y cuenta con funciones de acoplado para AC, DC y híbrido Y función DEFGRIP Un producto todo en uno para todo tipo de funcionalidades fotovoltaicas ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Dejadnos vuestros comentarios, mandadnos un mensaje de humo o una señal de morse o más fácil aún Escríbenos un email y estaremos encantados de responderte Y antes de irnos, no te olvides de darle al like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún truco fotovoltaico Hasta la próxima aventura energética Y recuerda que puedes encontrarnos en nuestro tienda online en elalmacenfotovoltaico.com Y que tienes descuentos, promociones y novedades exclusivas solo para los suscriptores de nuestro canal Visítanos en elalmacenfotovoltaico.com y si eres profesional disfruta de precios especiales en todos tus pedidos ¡Te esperamos! Gracias